En un video que realizamos anteriormente para uno de nuestros canales y específicamente para el tratamiento de diferentes tipos de utilidades Android, explicamos la manera de poder tener a Android 4.4 o el KitKat dentro de nuestro sistema operativo de Windows. Actualmente estoy trabajando con Windows 7 y me he apoyado en una máquina virtual, que tal como podrán apreciar en la parte superior es VMware Player. Muy bien, en dicho video solamente se utilizó la característica del LibCD, es decir, que no se podía quedar registrado absolutamente ningún cambio que nosotros hayamos hecho en la configuración de instalación. Simplemente es algo que queda registrado en la memoria y cuando apaguemos el computador, todo desaparecerá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear la máquina virtual tal y como se debería de hacer. De todas maneras, si quieren revisar un poco más sobre el entorno, nuestros inicios en KitKat y algunas cosas que exploramos, les recomiendo que visiten el respectivo post y el video que se hizo en determinado momento. Aquí voy a forzar, reiniciar mi sistema operativo Android. Para ello hago la combinación de la tecla Control con Alt para salir de esta ventana. Reseteo el sistema. Me advierte que estoy reiniciando y esperamos algo de tiempo. Tal y como pueden admirar, aquí lo que estoy utilizando en realidad es un LibCD. Esto quiere decir que no está instalado en el ordenador propiamente dicho. Los pasos previos a esto lo podrán revisar en el video que, como comenté hace un momento, se encuentra en otro canal, nuestro canal de Android y también en el respectivo post de Android Fácil. Para poder instalar físicamente al Android 4.4 o KitKat, debo de ir hasta la última opción, en donde me dice o me sugiere que instale al disco duro. Simplemente selecciono dicha opción y presiono la tecla de entrar. El sistema o la aplicación que viene a ser VMware empieza a analizar todo y me proporciona posteriormente una pantalla en donde puedo crear o modificar determinadas particiones. Elijo la primera opción y Enter. Y bueno, yo anteriormente, como había mencionado y les sugiero que vean aquel video tutorial que hicimos antes, yo sugerí un espacio de almacenamiento de 32 GB. Aquí me aparece como 34 GB. Lo único que necesito hacer es seleccionar a dicha unidad. Y selecciono a la última opción que dice Write. En este momento se está escribiendo la tabla de particiones para que me pueda ejecutar esta versión de Android 4.4 en Windows. Ahora bien, también me advierte que no hay ninguna partición activa. Como anteriormente ya creé, es una especie de preformateo lo que hice antes. Ahora debo de activar a dicha partición con la opción de New. Luego de haber creado mi unidad lógica boteable, al salir ya me aparece la unidad que he creado con esta aplicación, VMware. Simplemente la selecciono. Como es una unidad basada en Linux. Elijo la primera opción. Me advierte que todos los datos se llegarán a perder. Acepto. Y espero que se acabe de formatear mi unidad. Cabe mencionar que lo que estoy formateando es el espacio de 32 GB, que es un espacio virtual que se utilizará como una memoria SD interna de esta emulación. Dice si quiero instalar el bootloader. Por supuesto que sí. Que si la unidad debería tener la capacidad para lectura y escritura. Y por último me pregunta si deseo ejecutar AndroidX86 o reiniciarlo. Simplemente voy a reiniciar para que los cambios tomen efecto. Bueno, ya se reinició el sistema y ahora me está informando que puedo tranquilamente reiniciar Android 4.4 dentro de mi sistema operativo de Windows. Para seguridad voy a tratar de entrar a la configuración para quitar al CD-ROM desde donde se estaba iniciando hace un momento. Para ello hago clic en Player, Manage y elijo la última opción. Me aparece el panel y en la parte del CD-ROM simplemente ya no necesito esta opción, simplemente que me autodetecte. En el supuesto caso que yo ingrese un CD-ROM. A pesar que como ustedes saben no hay CD-ROM en dispositivos Android. Hago OK, vuelvo acá y ahora sí puedo elegir la primera opción y ejecutarlo. Simplemente presiono la tecla de entrar. Tal y como pueden ver, me ha detectado el sistema operativo. Ahora solamente resta esperar a que se ejecute todo y empezar a configurar el sistema. Posteriormente reiniciaremos nuevamente para corroborar que se instaló en nuestro Windows 7 que estoy utilizando en este momento. Bien, tengo las mismas pantallas del video que propusimos anteriormente para el canal de Android. Aquí simplemente voy a ir a todo siguiente, siguiente. No voy a rellenar ningún tipo de opciones. Porque ello también podría manejar tranquilamente desde la configuración de Android. Esperamos durante unos cuantos segundos. Tal y como sugerí en un video anterior, aquí vamos a hacer simplemente salto del Skype. Skip, perdón. Si quieren saber por qué, les recomiendo que vean el otro video. No voy a asociar por el momento ninguna cuenta. Voy a hacer todo siguiente. Aquí se voy a colocar mi nombre. Next. Y listo, estoy en la pantalla de KitKat. Hago clic en OK. Me advierte que puedo cambiar la pantalla, el fondo, teniendo presionado sobre ella el dedo. Vamos a ver si es cierto. Sí. En este momento lo tengo presionado. Y si tuviese más fondos de pantalla, simplemente debería de ir explorando y elegir aquella que sea de mi agrado. Vamos a ver si es que ingreso a la red. Sí. Yo lo compruebo si entro a Google Play. Me pide una... Me pide que registre mis datos. O sea, una cuenta. No lo quiero hacer en este momento, pero tengan la seguridad de que sí está conectado. Tal y como mencioné antes, me gustaría que revisen el otro video que propuse para el canal. Ahí se hizo una serie de demostraciones que les puede servir tranquilamente para este objetivo. Vamos a ir un rato a la configuración. Revisemos las características del sistema operativo. Y efectivamente aquí dice Android 4.4.2. Así que se logró emular. Si desconfían de alguna otra característica, pues voy a decirles que estoy ejecutando Windows. Como pueden ver, el menú de inicio. La hora no es la correcta. Eso se lo puede configurar tranquilamente. Voy a reiniciar en este momento a Android. ¿Cómo lo hago? Hago un reset. Me advierte que podría sufrir algún tipo de daño o algo. Estoy en la pantalla. Simplemente presiono la tecla de entrar. Si no estuviese el sistema perfectamente bien configurado, este emulador nuevamente me pediría que instale, primero que formatee, que asigne una unidad activa de almacenamiento, bueno, muchas cosas más. No se iniciaría propiamente dicho el sistema, el keycat. Tal como pueden ver, se está reiniciando. No me ha pedido nada de configuraciones. Eso quiere decir que se instaló perfectamente bien en una partición que elegí de mi disco duro. Bueno, más que partición, es un espacio reservado. Fueron 32 GB los que se eligió. Bien, tengo la pantalla de bloqueo que generalmente aparece. Ingreso. Y bien, hemos terminado. Si necesitan un poco más de información sobre esto, les sugiero que me hagan las respectivas preguntas en los comentarios del post, en donde está alojado este video. Muchas gracias y nos veremos en una próxima. Gracias. Gracias.